¿Qué tal, pandilla, pandillera? ¿Cómo estando? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a López TvMX. Pásenlo, barrido, que va a estar a todas margaritas este vídeo. Pues así es, mis estimados, se acabó el parón veraniego, regresamos a las andadas y tenemos nota fresca, sabrosa y, pues como siempre digo, descorchen lo suyito. ¡Ajá! ¡Vámonos, riquis! Pues así es, comenzamos con Lía Lobson, el anuncio de Helmut Markuss sobre la permanencia del piloto neozelandés Liam Lobson ha causado revuelo en los medios especializados de Fórmula 1. Aunque no hay anuncio oficial aún dentro de la marca Red Bull, léase Oracle Red Bull Racing Ibiza Cash App RBF F1 Team, el referido revuelo se debe a que no se especifica a qué piloto sustituirá Liam. Solo es cuestión de lógica, mientras un piloto tiene dos años más de contrato, el otro carece de contrato para el año siguiente. No hay más, señores. Liam será piloto de Racing Bulls. Alpin, Jack Duhan, el piloto australiano Jack Duhan, ha sido confirmado por Alpin como su segundo piloto para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Duhan se convertirá en el piloto número 777 en correr en Fórmula 1. Jack será compañero de Pierre Gavley en la escudería Franchute. Y ya con el anuncio de Jack Duhan, comenzamos con el mercado de pilotos, el mercado de lágrimas, si quieren llamarlo así. Con la confirmación de Jack Duhan en Alpin, solo quedan tres lugares disponibles para la temporada 2025 de Fórmula 1. Stakesauber, un lugar solamente. Racing Bulls con una plaza ahí habilitada. Mercedes AMG con un lugar. Hay cerca de 10 pilotos en busca de un asiento. Las decisiones de los equipos siguen en el aire. Y ya que estamos en cuestiones de mercados de piloto y polémica, Mercedes AMG y Toto Wolf. Según el periodista neerlandés Eric Van Harren, Toto Wolf ha confirmado que Andrea Kimi Antonelli como piloto titular de Mercedes AMG para la 2025. Para el 2025, nuestros pilotos Kimi y George tendrán nuestro total apoyo, dijo el director de Mercedes AMG, Petro Nas. ¡Se te borró la sonrisa! A pesar de esta reveladora declaración, falta la confirmación de la escudería alemana, la cual se dice que será en el marco del Gran Premio de Italia. ¡Tatarataratará! Hasta el templo de la velocidad conoceremos esta noticia. Y ya en cuestiones de CEOs, Team Principals y demás, Christian Horner se enchila con periodista de Sky Sports al ser cuestionado por la estancia de Checo Pérez en Red Bull Racing, ya que la presentadora de F1 para Sky Sports, Naltali Pinkman, en reiteradas ocasiones hizo hincapié sobre este menester, a lo que el más horny de los todos colorados le respondió, ¡Dime! ¿Tú a quién pondrías? ¡Pero dime! ¿Tú a quién pondrías? Ya después, para calmar un poco las aguas, mencionó lo siguiente. La carta decía, Tenemos a los dos conductores que creemos que son capaces de darnos los mejores resultados entre nuestra cartera de pilotos. Si tuviéramos alguna duda, lo habríamos cambiado, especificando a Sergio Pérez Mendoza. Sabemos de lo que Checo es capaz cuando tiene un buen desempeño. Solo necesitamos hacer que regrese a esa ventana de rendimiento. Se lee entre paréntesis. Y estamos haciendo lo mejor que podemos para entregarle ese auto que le dé la confianza y la estamina. Tenemos a los dos mejores pilotos para este auto. Tenemos todos los datos de los demás pilotos. Tenemos esa información. Y si sintiéramos que había alguien mejor, lo habríamos cambiado. Pues ahí está, con la polémica, seguía todavía Christian Hornet diciendo, Son muy rápidos para condenar a Sergio, pero estamos haciendo todo lo posible por recuperar su forma y lidiar con toda la presión acumulada de los medios y las redes sociales. Es un piloto capaz de regresar y le estamos brindando todo nuestro apoyo para que responda. Atentamente, Christian K. Baby Hornet. Chris Acheco, Chris Acheco. Pues ahí está, con lo vivido en las prácticas libres 1 y 2, pues Christian Horner vuelve a dar el banderazo, el espaldarazo a Checo Pérez, todo el apoyo y el aliento para el mexicano, quien terminó en decimasegunda plaza en ambas sesiones de la tarde allá en Holanda. Así es que mañana en prácticas libres 3 y la clasificación, tendrá que sí o sí Sergio Pérez Mendoza levantar el ánimo y demostrar de lo que está hecho. Pues hasta aquí mi reporte, Barbón. Pues nos vemos en el que viene, dejen super like, suscríbanse y compartan esta vaina para que lleguemos hasta todos láreos. Pues nos vemos en el que viene, no olviden seguir las transmisiones de esta sesión y ronda número 15 del Gran Premio de los Países Bajos. Ahora sí, a refrescar la garganta, zona hidratación. Nos vemos en el que viene. Bye, bye.